Hola, muy buenos días. Bienvenido a la clase más de matemática. Hoy vamos con una clase sobre redondeo y truncamiento de números. Vamos a empezar de inmediato viendo para qué sirve esto. Bueno, ¿para qué sirve? Para ocupar solo una parte de un número, bueno, de números, cuando este es muy largo o infinito. Es decir, no puedo expresar, por ejemplo, yo no puedo meter en un cálculo, en una calculadora, un número decimal infinito. No puedo tipearlo. Por lo tanto, generalmente uno redondea. O generalmente, cuando ustedes están haciendo una prueba y el profesor le dice, oye, déjenme expresar la cifra en dos decimales o en un decimal, ustedes siempre piensan, pucha, ¿lo redondeo o simplemente lo corto? Que eso es truncar. Entonces, incluso puede ser aproximar por exceso o por defecto, que eso lo veremos en otra clase. Hoy día nos vamos a enfocar en dos tipos que vendría siendo el redondeo y el truncamiento. Y en el redondeo tengo dos tipos de redondeo. Porque, o sea, tengo solamente un tipo, solamente que voy a redondear de dos maneras dependiendo la situación. Por ejemplo, si el dígito que sigue a la derecha de la última cifra a considerar, ojo, importante, el dígito a la derecha de la última cifra a considerar en mayor o igual a 5, mayor o igual a 5, entonces esta cifra se aumenta en una unidad. Y las cifras a la derecha se completan con cero o simplemente las elimino. No siempre las voy a completar con cero. Por ejemplo, acá que tengo un decimal semiperiódico infinito, no puedo completar infinitamente con cero. Es decir, esto tiene muchos 6 hacia la derecha. No lo voy a hacer, simplemente lo voy a eliminar. Entonces, me dicen acá, por ejemplo, el 1,56 periódico redondear a la milésima. Es sumamente importante en esta situación saberse los nombres de las posiciones de los números. Por ejemplo, vamos a verlo de inmediato. Acá tengo el nombre de los decimales que van a ir ocupando esas posiciones y quiero que nos detengamos un poquito en eso porque es bastante importante. Vamos a ponerlo por acá a la derecha. Y dice así. Estos son los enteros. Este es el punto decimal o la coma que se ocupa de repente en algunos lugares. Y acá están los enteros que la unidad vendría ocupando la primera posición. Después vienen las decenas, centenas y más acá viene la unidad de mil, la unidad de mil, la unidad de cien mil, la unidad de millón. Y así va aumentando el valor posicional. Esto se llama valor posicional por si quieren averiguar un poquito más. Y hacia la derecha tenemos los decimales que eso nos importan bastante. Tengo el primer número en la décima. Luego sigue la centésima, la milésima, la diez milésima, la cien milésima y la millonésima. Veamos un ejemplo de un número que tiene todos los dígitos. Supongamos que yo pongo 6, 5, 4, 2, 6, 9, 8, 7, 1. Si yo pregunto cuál es el nombre de la posición que ocupa el 8, vendría siendo la posición diez milésima. Si a mí me dicen redondear a la diez milésima significa de que ahí yo voy a redondear. Es decir, me debo fijar en el número que está a la derecha. Entonces si yo quiero redondear acá me fijo en el 7 para saber qué hago con el 8. Y si yo voy a truncar, que es lo que vamos a ver un poquitito más adelante, me debo fijar también en aquello. Entonces si a mí me dicen, por ejemplo, en el primer ejemplo que tengo acá, redondar, redondear a la milésima, ok, décima, centésima, milésima, a la milésima debo redondear. Entonces debo escribir este número hasta la milésima porque si te das cuenta está escrito solamente hasta la centésima. Pero como es un decimal infinito, entonces yo lo puedo escribir hasta la milésima. Este número yo lo puedo escribir como el siguiente número y va a seguir teniendo exactamente el mismo valor. ¿Ya? Yo sé que esto sigue para allá infinitamente. Entonces, décima, centésima, milésima, diez milésima. Entonces, ¿yo dónde me voy a quedar y dónde me voy a fijar? Y vamos a hacerle un zoom a esto para que lo entendamos mejor. Me dice redondear a la milésima, décima, centésima, milésima. Es aquí donde yo voy a redondear. Es decir, este número lo debo escribir como un 1,566, así. No. ¿Por qué? Yo debo fijarme ahora en lo siguiente. Lo que dice la regla de arriba es que yo me debo fijar en el número que está a la derecha del último número a considerar. ¿Quién es el último número a considerar? Este número que está en la posición de la milésima. ¿Quién está a la derecha del último número a considerar? El 6. ¿Es mayor a 5 o es menor a 5? Si es mayor a 5, ese número que está a su derecha, automáticamente él va a subir en una unidad. Es decir, no voy a escribir ese 6. Yo voy a escribir un 7. ¿Ya? Lo repito para que se entienda. ¿Ya? Me dicen el 1,56 periódico redondear a la milésima, yo lo escribo hasta la milésima porque evidentemente acá tengo solamente décima, centésima. No tengo la milésima. La definición me dice que debo fijarme en el número que está a la derecha del último dígito a considerar. El último dígito a considerar es el que ocupa la milésima, que es ese 6. ¿Ya? Es el último dígito a considerar. ¿Qué debo hacer? Me debo fijar en el número que está a su derecha, que es un 6. Yo me debo preguntar, ¿es un número mayor o igual que 5 o menor que 5? Si es mayor o igual a 5, automáticamente él va a subir en una unidad. Por lo tanto, lo voy a escribir de la siguiente. Perdón, estoy escribiendo con color que no corresponde. 6, 7. Y ahí el número lo redondeé desde un 6, pasó de ser un 6, pasó a ser un 7. ¿Ya? Entonces, el 1,56 periódico redondeado a la milésima es 1,567. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio más adelante para poder entender un poquito mejor esto. Luego viene, si el dígito que sigue a la derecha de la última cifra a considerar es menor a 5, ojo, menor a 5, no menor o igual, en el anterior era mayor o igual, en este caso menor. Esta se conserva y todas las cifras de la derecha de esta se reemplazan por ceros. Ah, no hicimos eso. Yo en estricto rigor debería reemplazar por ceros. Pero esto es un decimal periódico infinito y los ceros a la derecha después de la última cifra decimal no tienen ningún sentido. Por lo tanto, dejarlo expresado sin ceros es lo mismo que expresarlo con ceros, por si acaso, para que no piensen que me estoy saltando algo. Simplemente lo estoy explicando de manera más simple. Entonces, acá lo que me dicen es que si el dígito que sigue a la derecha de la última cifra a considerar es menor a 5, esta se conserva y todas las cifras a la derecha de esta se reemplazan por cero. Yo sé que las definiciones matemáticas son difíciles de entender a veces, pero es por eso que yo siempre en mis clases pongo un ejemplo después de la definición matemática para que así tú lo entiendas mejor. Ahora, yo puse acá un caso especial. Siempre a mí me piden redondear o en las pruebas, los ejercicios piden redondear números decimales, pero ¿se pueden redondear números enteros? Sí. De hecho, cuando uno va a comprar algo, de repente dicen ya, pero redondemoslo y te redondean un precio. En vez de que dejarlo en, no sé, en 1545 pesos, te lo redondean. Y yo no estoy hablando de números decimales, estoy hablando de números enteros. Entonces, me dicen que redondeé este número en 1243 a la decena. Entonces, eres la unidad, decena, centena, unidad de mil. Me piden que lo redondee a la decena. Es decir, el último dígito a considerar va a ser el 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Yo me fijo en el dígito que está a la derecha. Es mayor o menor que 5, es menor que 5. Por lo tanto, el 1243 ya no va a ser, si yo lo redondeo a la decena, no va a ser 1243, va a ser 1240. Y espérate un poco, ¿por qué ahora sí puse los ceros? Y en el caso anterior no puse los ceros. Bueno, porque estoy hablando de valores posicionales que son unidad, decena, centena. En este caso, si yo pongo ceros acá a la izquierda, no sirve. No sé si has escuchado el dicho que sirve menos que un cero a la izquierda. En ese caso, no sirven. Pero en el caso de los decimales, los ceros después de los decimales de la última cifra decimal, en ese caso, no sirven. No son cifras significativas. Decir 1,2000 es lo mismo que decir 1,2. Pero decir, y quiero que lo entiendas bien, pero decir 1243 no es lo mismo que decir 124. O sí, son cosas distintas. Entonces, ojo con aquello, ojo con las cifras a considerar. Entonces, cuando yo hablo de números enteros, sí reemplazo por ceros. Pero cuando hablo con números decimales, los ceros que ponga de ahí a la derecha no tienen sentido. Entonces, como el 3 es menor a 5 y yo estoy redondeando, estoy redondeando a la decena, el último dígito a considerar en la decena es el 4. Y me fijo en el dígito que está a la derecha. ¿Ya? ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese sido un 1246? Bueno, si esto yo lo redondeo a la decena, se hubiese transformado en un 1250. ¿Por qué? Él es mayor que 5, por lo tanto, él sube una unidad y se transforma en un 5 y relleno con ceros hacia la derecha. ¿Ya? Ojo con aquello. Entonces, dejémoslo así, voy a borrar eso. Vamos a ir a truncamiento, porque redondeo y truncamiento no son lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos la definición de truncamiento. Todas las cifras que siguen a la derecha de la última cifra a considerar, la última cifra a considerar, se reemplazan por ceros. Acá se trunca. Cuando hablamos de truncamiento es truncar, es cortar directamente. Yo corto y completo con cero a la derecha si estoy hablando de un número entero. Entonces, ejemplo, truncar a la centena el número 12452. Ojo, a la centena. No significa que yo lo voy a cortar en la centena, así como que, oye, ¿sabes qué? Lo voy a cortar ahí, chao, y se transforma en un 124. No. Truncar significa que yo lo corto ahí y todo lo demás lo completo con cero. Entonces, trunquemos eso y después vamos a hacer un truncamiento con un número decimal. Entonces, si yo lo trunco esto a la centena, unidad, decena, centena, ahí lo debo cortar. Entonces, yo escribo 124 y como es un truncamiento, no me importa lo que viene después. No me interesa. Por lo tanto, como no me interesa, simplemente completo con dos ceros porque era un 5 y un 2, entonces se reemplazó con cero. Entonces, el número 12452 simplemente al truncarlo a la centena va a ser 12400 y sería. ¿Ya? Entonces, ahora veamos otro ejemplo. Por ejemplo, truncar a la décima, a la décima el número. Disculpen la horrible letra, pero lo escribí a la más rápida. Truncar a la décima el número 256,122. Lo voy a truncar a la décima. Supongamos en ese caso que lo voy a truncar a la décima. Si lo trunco a la décima, entonces 256. Voy a marcar dónde está la décima. Ese es la décima, décima, centésima, milésima y lo trunco. 1,2. ¿Y qué hago con los otros dos? No lo pongo o simplemente pongo ceros, que es exactamente lo mismo en el caso de los números decimales. ¿Ya? Listo. Ahí está truncado. No me interesa si es mayor que 4, que 5, que el número que sea. Simplemente corto y completo con ceros sería. Nada más. Eso es truncar. Entonces, ahora vamos a ejercicios y veamos qué ocurre en estos ejercicios. Voy a subir un poquito. Ya, sí. Truncar a la centésima, a la centésima el número 14,45256. A la centésima, insisto, debemos saberle el nombre de los valores posicionales. Décima, centésima. Ahí ya está. Me dicen que voy a truncar. Truncar es cortar. Simplemente entonces, si yo lo trunco, esto se transforma en un 14,45 y todo lo que está a la derecha lo reemplazo por cero. Insisto, cuando es decimal, poner esos ceros o no ponerlos da lo mismo. ¿Ya? Esto es exactamente igual a decir 14,45. Ya, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Listo. Está truncado a la centésima. Redondear. Veamos con el último ejercicio. Dice, redondear a la décima el número 1,4581. Estamos hablando de redondear. Por lo tanto, hay reglas que sí y me están diciendo que es a la décima. Lo redondeo ahí a la décima. Entonces, voy a poner que es igual. Según la regla me dice que me debo fijar en el número que está a la derecha del último a considerar. Como yo voy a considerar hasta la décima, hasta el 4, me fijo en el número que viene. Es un 5. Por lo tanto, lo que va a ser ese 5, ese 5 me va a hacer que este número suba en una unidad. Es decir, se transforma en un 1,5. Y listo. Está. ¿Podría completar con cero lo demás? Sí, pero decir eso es lo mismo que decir 1,5, por si acaso, para que lo tenga bastante largo. ¿Ya? Y eso es redondear y truncar. Es súper importante manejar bien el nombre de los valores posicionales que estaban más arriba y que estaban en ese cuadradito de color. Lo voy a poner en la guía de resumen del preuniversitario para que así tú lo tengas a disposición y puedas practicar este contenido. ¿Ya? Dejamos la clase de hoy hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.